Pocos días duraron los efectos de las lluvias caídas días atrás. Los incendios forestales pararon, pero retornaron nuevamente. Ya el domingo se presentó un conato en el Masta. En la tarde de este martes, la estación de bomberos despachó personal hacia el sector de San Martín Chico, parroquia San Gerardo. Aquí una hectárea de terreno donde existía potreros y chaparro quedó cubierta de cenizas. Moradores del lugar ayudaron a los casacas rojas a detener el avance de las llamas. Tras una hora de trabajo, el siniestro fue controlado. Mientras se cumplía la tarea en San Martín, a un nuevo llamado de emergencia acudían los bomberos, esta vez en Cachiloma en el camino hacia El Salado. Fue angustiosa la alerta desde este sector porque las llamas se acercaban hacia viviendas. Afortunadamente se pudo controlar a tiempo. El fuego se expandió por dos hectáreas y llegó hasta la vía Girón-Pasaje. Se temía que pueda avanzar hacia otras estructuras contiguas a la vía principal. Los flagelos estuvieron totalmente controlados hacia las seis de la tarde.